Buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo pues aquí vemos el cubo incrustado en otro cubo el cubo FUSER creo que es no sé cómo se pronuncia en inglés si era así o no porque el cubo siamés es parecido al cubo siamés pero es de otra forma porque el cubo siamés es aquí vale entre las dos esquinas y la arista este está con los centros ahí también vale es más incrustado dentro vale así que os traigo el tutorial de este cubo que tenemos aquí pues estos giros vale de U, de R y de F vale o si lo ponemos aquí pues tendremos U, R y en vez de F pues tendremos B pues nada pues vamos desordenándolo ya yo lo voy a hacer intentar de lo más sencillo posible y nada ahora cojo este por aquí lo voy a dar más vueltas que vale el cubo pues es hecho por mí que fue una modificación que hice gira perfectamente como veis bueno este está un poquito apretado pero bueno aquí vemos el cubito vale se cayó hoy se me cae todo aquí lo tenemos como vemos aquí tenemos el centro blanco así que toda esta cara será blanca y ésta será blanca también blanca blanca al contrario aquí tenemos la amarilla toda esta será amarilla y ésta amarilla vale así que guiándome por esta cara de este cubo vamos a hacer el de arriba vale cojo la cara blanca abajo por ejemplo que es el cubo que está más abajo una capa más abajo pero vamos a hacer este cubo el de arriba como es blanco aquí iría blanco rojo que es está puesto vale primero se hacen las dos aristas aquí tiene que ir blanca azul la insertamos vale esto es muy sencillo ya tenemos las dos y ahora vamos a hacer los tres F2L este este y este vale porque ya no tiene más vale el cuarto aquí se queda perdido los tres F2L primero hacemos o este o este y por último dejamos este por comodidad para hacer luego los algoritmos y demás vale así que lo voy a hacer lento como yo lo hago para que se vea mejor así que tenemos el primer paso es poner estas dos aristas en su sitio que ya está vale ahora vamos a buscar este F2L por ejemplo que sería naranja azul y blanco naranja azul y blanco que sería esta pieza que va junto con esta que va junto con esta y esto si hacemos tres sexy move se queda aquí insertada ahora vámonos aquí a la otra rojo verde blanco rojo verde blanco vale lo ponemos así y así no así la insertamos vale ahora aquí que nos pasa que esto es lo que una de las cosas más complejillas no el insertar esta aquí bueno compleja entre comillas vale que no podemos hacer R aquí para insertarla aquí así que hago pues yo la quiero aquí pongo el cubo aquí y esta el bloque de F2L aquí frente a mí yo la quiero aquí lo que hago es una R2 aquí 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 veis el F2L hago F ya estaría insertada y volvemos a hacer R2 y devuelvo el F' y ya lo tenemos aquí insertado ya nos queda un solo F2L que es el del medio vale pues haciendo estas dos están aquí vale lo tengo aquí puesto y aquí sí que puedo insertarlo aquí y ya tengo los F2L hechos con su centro y sus aritas me queda la capa de arriba vamos a poner el cubo así aquí tengo la L vale aunque esté así me da igual yo la pongo aquí arriba y tengo la L y hago pues lo que hacemos con el 3x3 vale F sexy move subo 1 y 2 porque era la L y subo y he tenido suerte y se me ha quedado vale después de tener la cara hecha amarilla que ahora la veremos me ha salido solucionada ahora ya lo veremos la otra en la blanca lo veremos vale si no os pongo un ejemplo aquí ahora estoy buscando dos focos vale del mismo color aquí lo tengo y lo pongo aquí a la izquierda casi siempre voy a tener el cubo funcional en R U F lo pongo aquí a la izquierda lo pongo aquí a la izquierda y si yo tuviera esta aquí haría una permutación tipo T se vendría aquí y tendría ya la situación perfecta si hago es lo que vamos a hacer vale la permutación tipo T o la permutación tipo U la U A o la U B aquí si lo hago la permutación U permuta esta esta y esta vale en sentido horario o antihorario según la U que utilicemos aquí por mucho que permutemos no se va a unir con esta porque no va a permutar esta va a permutar estas tres así que nunca vamos a encontrar la pareja la la para hacer las tres piezas verdes así que para no liar nada más la quito vale y hago aquí una permutación tipo T y termino punto y me quito de encima ese problema aquí me han salido otro foquito veis la pongo aquí a la izquierda y me estoy dando cuenta que con otra permutación tipo T lo tengo terminado porque esta roja iría aquí esta naranja aquí y estas dos se intercambiaría veis esto es una permutación tipo T así que hago la permutación tipo T la voy a dejar por aquí escrita vale esto no es que se enganche el cubo es que yo le doy sin querer al cubo de abajo y se atrasca vale y ya tengo el cubo resuelto esta parte del cubo vale ahora aquí tengo que hacer el cubo pero pero al revés vale en vez de empezar con la cara blanca como hemos empezado aquí ahora vamos a empezar aquí con la amarilla entonces aquí las dos amarillas vale las dos aristas amarillas aquí tengo una y aquí tengo otra vale se me ha puesto esta pero da igual porque seguramente la vaya a quitar este es F2L así que vamos a empezar por este es naranja azul y amarillo ahora vale la tenemos aquí vale así que hacemos el algoritmo para unirlas y aquí sí que puedo insertar bien vale vale aunque no sé que he hecho que he perdido aquí abajo la arista amarilla es esta y aquí vale inserto aquí tengo esta vamos a sacarla yo la saco arriba para que para verlo mejor vale aquí tengo verde rojo verde rojo verde rojo vale y la arista está aquí que vamos a quitarla está aquí el par verde rojo pues para unirlo haremos así aquí y aquí tenemos el mismo problema vale para insertar esta hago lo mismo vale aquí se nos puede pasar lo mismo pero es prácticamente lo mismo la dejamos a un lado aquí va nos la traemos con R2 insertamos con F entonces devolvemos el R2 y la F' y ya tenemos el par insertado nos queda el centro que lo tenemos aquí y aquí así que lo hacemos lo hacemos aquí y ya lo tenemos aquí tenemos una línea hacemos una F un sexy move R U R' U' y recuperamos aquí la F' y tenemos aquí pues antes nos salió completo completo ahora lo tenemos así vale el que sepa hacer este algoritmo con las tres capas que lo haga el que no pues yo lo que hago es el Sune y Anti Sune vale haciendo el Sune vale lo hago aquí y ya tengo aquí veis el Anti Sune que haciéndolo ya la tengo lista vale no hay que ir con tantos algoritmos no hay que ir con tantos algoritmos vale solo con el Sune hacerlo un par de veces si no os sale giráis con una U y lo hacéis otra vez el Sune hasta que os salga igual que aquí tengo tengo los dos focos lo ponemos aquí y la tenemos aquí vale con la permutación tipo U no nos va a salir porque está aquí la azul si estuviera aquí haríamos la permutación tipo U y iríamos rotando pero como la tenemos aquí no podemos hacerlo así que giro aquí y hago una permutación tipo T y tengo aquí tres esto creo que es una J que se podría hacer también vale con la J pero vamos a hacerlo con la ya que estamos con la permutación tipo T con la U con las dos U vale así que lo voy a quitar otra vez voy a hacer otra permutación tipo T y aquí tengo pues la otra J vale la JB creo que es se puede hacer no quiero hacerlo vale vale se ha quedado así otra vez con la J creo que es si no me equivoco hago la permutación tipo T y ya tengo aquí veis haciéndola un par de veces el que se sepa la J que la haga pero tiene que ser la J pero tiene que ser la J con con esos tres movimientos vale con los tres giros que tenemos habilitados en el cubo yo como estoy acostumbrado a hacerla con la permutación tipo T y con la permutación tipo U me ha salido dos veces la J pero no he querido hacerlo con la J para enseñaros que con la U se puede hacer vale así que le he dado un par de vueltas al cubo he hecho un par de permutaciones tipo T para que me salga lo que yo quería vale que es pues esto vale esto sería aquí así y permutaríamos las tres vale me lo pongo aquí de cara frontalmente y tengo aquí pues la U A vale que es la permutación que terminaría con el cubo ya resuelto así que sería R2 U' R' U' R U' U' R' R' pues no me he equivocado bueno pues teniendo aquí la u ya pues esta sería la u a antes era la u v que me había equivocado pues nada se puede hacer también con una u lo tendremos que hacer a veces dos veces para que permute si la tenemos aquí y la queremos llevar aquí pues tendremos que pasar dos posiciones entonces tendremos que hacer el algoritmo dos veces o hacer los dos tipos de u que hay uno que gira en horario y otro antihorario así que yo pues me he equivocado y en vez de hacer la u b he hecho la u a pero hay ahora haciendo la u a otra vez vuelve a estar resuelto hacemos r2 u prima r prima u prima r u r u r u prima y r recuperamos la u y tenemos el cubo resuelto y tenemos el cubo resuelto vale el tutorial es vale es un poco a lo mejor me he liado un poco pero es a saliendas de que con la permutación tipo t y con la u se puede hacer vale si no te sale lo que tú estás buscando hace otra permutación tipo t vale y vas buscando la situación que te convenga si no pues con la j creo que era no me acuerdo ahora bien pero creo que con la j pues también los casos que se nos ha dado se podría haber hecho pero para utilizar el mínimo de el mínimo de algoritmo posible vemos que se puede realizar el cubo vale no hay que aprenderse tantos algoritmos y nada pues aquí tenemos ya el cubo resuelto y nada lo de siempre vale espero su suscripción su like al vídeo y nada por aquí os voy a dejar el botoncito para que lo hagáis vale para que se suscribáis que no cuesta nada y por aquí os voy a dejar algún vídeo del canal y nada muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra chao 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 chao